Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos visita el pianista Juan Nevani. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Gris. Un placer. Muy bien. Qué lindo tenerte acá. Contanos qué vas a tocar hoy. Mira, voy a elegir de mi repertorio dos temas que, más allá del público fanático del swing o del jazz, creo que son conocidos masivamente también, que son Dream of the Dream, homenajeando a Nat King Cole, un pianista y cantante que admiro muchísimo, y otro cantante que me marcó mi carrera, Frank Sinatra, homenaje a él, voy a cerrar con Dad's Life, tema de la película Joker. Hermosa elección. Dos clásicos. Así que, antes de escucharte, una última pregunta. ¿Qué es para vos esencial en la vida? Para mí esencial es el arte, es la libertad, es poder hacer con amor lo que uno desea y hacer el bien a todos, así como a uno, no tratar de hacerlo por el bien común también, más en un momento tan especial como este. Así que, bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos, Juan. Bueno, te escuchamos. Les voy a pedir para el segundo tema, para Dad's Life, los coros que no traje mis coristas. Coros esenciales, te vamos a hacer. Los coros esenciales. Dad's Life. Los coros y los aplausos son esenciales. Bueno, voy a empezar con Dream of the Dream of Me. Gracias. Los coros son el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!